MÚSICA MÚSICA Nosotros estamos haciendo todavía un proceso de investigación, agradecemos a la persona que la tenía que haya desistido de seguir con esas armas que son de una compañía privada de seguridad y el proceso continúa normal, ya tenemos órdenes de arresto de hecho le invitamos al señor Tauriano a que si es tan amable de presentarse ante el Ministerio Público nosotros se lo agradeceremos para concluir con esa situación de esas armas ¿Dónde fueron encontradas? Dígame ¿Dónde fueron encontradas? Esas armas fueron traídas desde Villarriba por el Teniente Paredes, encargado del DICRIN allá en esa localidad y todavía nos falta esa fase de entrevistar al Teniente a ver cómo le llegaron a él las armas Nuestra Policía Nacional recuperaron la cantidad de 5 armas de fuego propiedad de la Compañía de Seguridad Senace las cuales fueron sustraídas en fechas anteriores por el nombrado Taurino Paulino Peña de 53 años vigilante de la referida compañía, quien reside en el municipio de Villarribas luego de que éste abandonara el servicio que tenía asignado en una oficina desde Norte ubicada en la Avenida Libertad, aquí en San Francisco de Macorís y sustrajera las referidas armas de fuego dichas armas de fuego fueron dejadas abandonadas en el sector Loma Riva del municipio de Villarriba el cual emprendió la huida al notar la presencia policial por lo que se activa la localización de Taurino Peña para su apresamiento y posterior sometimiento a la justicia Gracias por ver el video